En el año 1837, Guillaume Giff es contratado para desarrollar un elaboradísimo púlpito en la Catedral de San Paul en Bélgica. El tema, el triunfo de la religión sobre el genio del mal. Él decide, entre otras obras, pedirle a su hermano que desarrolle la figura del demonio. Una vez emplazado, parece que ninguna mujer podía concentrarse en la misa. Le Ange du Mal es una de las obras más inquietantes de su tiempo. Les doy la bienvenida una semana más y estoy más que feliz de compartir con ustedes el tema del que vamos a hablar hoy. Porque para mí, y ya se los anticipo, no hace falta que nos vayamos a las reflexiones finales, hoy vamos a ver el cóctel perfecto entre romanticismo y neoclasicismo. Y las cosas que se pueden lograr. Pero vamos a meternos un poquito en tiempo y espacio. Estamos hablando de Bélgica. Guillaume Giff era un escultor muy, muy destacado. Que se había dedicado en general al monumento público, a la escultura, a las estatuas, a todo lo que era decorativo en términos de ciudad. Él trabajaba junto con su hermano, José, Joseph, o como le quieran decir, José para los amigos, digamos. Que también era un muy, muy destacado escultor. ¿El momento histórico? Bueno, en 1830 Bélgica se había independizado. Con lo cual, ya saben, ¿no? Que cuando estamos hablando de inicios del siglo XIX, nos tenemos que situar en toda una idea de nacionalismo floreciente, de la búsqueda de la esencia de los pueblos, de la conformación de los estados-nación. Por otro lado, en el plano, a ver, artístico, que es a lo que viene toda esta historia, estamos ahí, ¿no? A caballo entre el neoclasicismo, figuras muy estilizadas, muy correctas, con posiciones equilibradas, el realismo, que también estaba ahí, ¿no? Dejando su impronta con la mirada del pueblo, con la mirada un poco más, hasta incluso en crítica de lo que sucedía, y empieza a aparecer ahí, a dejar cierta impronta inicial al romanticismo. ¿Qué pasa? En el caso de Bélgica, un poco la predominancia del neoclasicismo y cierto realismo hacía como que el romanticismo no pudiera descollar, ¿no? No pudiera plantear sus temáticas en términos de esta cosa tan sensible, de estos, a ver, ¿cómo explicarlo? De estas cosas sublimes, de estas temáticas, ¿no? Que calaban en lo profundo del ser humano. Estaba como medio contenido. Y en el medio de todo esto que pasa, una historia absolutamente curiosa y más que interesante, Guion Gif, que como dije, se dedicaba más a la estatuaria pública, es convocado por la Catedral de San Paul para desarrollar este púlpito, con un tema potente, ¿eh? De hecho, acá conseguí para pasarles una ilustración de cómo era el diseño inicial. Y como dijimos, el triunfo de la religión, que iban a ser esculturas que iban a estar desde arriba de esa escalera caracol que vamos viendo, hasta el mal, ese triunfo de lo más elevado hacia lo más bajo. Y ahí iba a estar emplazada la figura esta del demonio. Entonces, Joseph, el hermano de Guion, tenía que preparar cuatro esculturas individuales y un grupo escultórico para este pulpo. En el año 1842 se termina emplazando el ángel del mal. Les doy un segundo para que lo miren. Y yo que les leo la mente, estoy segura que en este momento están pensando un montón de cosas. Sobre todo de sensaciones que provoca esta escultura. Pero primero vamos a describirla un poco más formalmente. Nos encontramos con un hombre, que vendría a ser el ángel del mal, que está sentado, cubierto por una suerte de alas de murciélago que lo enmarcan de alguna manera. Sacando estas alas monstruosas, podríamos decir, bueno, este ángel caído toma una forma completamente humana. Y de hecho, lo vemos en un desnudo, un desnudo artístico. Apenas tiene como un pañuelo ahí pequeño, lánguido diría, que le rosa la parte de la ingle y parte de las caderas que dan al descubierto. Las piernas, miren con detalle, están entreabiertas y hacen como una especie de sombra. La postura de este cuerpo masculino, bueno, una curva serpentina de la cintura y de la cadera que tiene un juego, por supuesto, compositivo porque sigue de alguna manera esas líneas curvas que tienen las alas. La anatomía de este ángel, bueno, es juvenil, es grácil, se ve suave, está bien formada pero no tiene un desarrollo exacerbado de la musculatura. Es un personaje casi andrógino, podríamos decir. Vayamos a su cara, bueno, la expresión la verdad la han descripto de todas las formas posibles. Parece seria, parece sombría, algunos dicen que incluso parece feroz. ¿Y hacia dónde mira él para que nosotros sigamos esa mirada como espectadores? A lo largo del cuerpo y de los muslos, hacia esas rodillas separadas. Y ustedes dirán, ¿qué tiene esto de satánico? Bueno, tenemos las alas, también tenemos una serpiente a los pies, que la verdad es bastante grácil, como casi pasea por esa roca, ¿no? Por otro lado, bueno, la delicadeza del artista. Tiene un acabado muy fino, realmente sorprende, tiene una gracia, una línea tan elegante, incluso poética, uno podría decir. Y es justamente acá, con estas líneas tan neoclásicas que estaban en boga por el momento, que se nos empieza a colar el romanticismo. La finura de la postura, la expresión del cuerpo, la expresión de la cara. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estamos en una época en donde el romanticismo recupera de una manera muy valiosa la idea del abismo, la idea de la oscuridad. Y entonces, la presencia de la rehabilitación del ángel caído. Incluso esas alas, que deberían decirnos que esto es algo monstruoso, que es un ser del mal lo que tenemos ya adelante, están puestas casi para resaltar la figura de nuestro ángel caído. Esta obra, se podría decir que en el caso de Josef, es casi única. No obstante, veamos cómo él venía trabajando la escultura. Por ejemplo, se nota una cierta línea de inspiración en este Adonis, en donde encontramos este cuerpo casi andrógino, desnudo, bello, risueño. Como verán, un rostro además hiperclásico, eso no queda duda. Y bueno, este joven Adonis, tan esbelto, va de casa con su perro. Parece que está disfrutando ese momento. Por otro lado, se cree que claramente Josef tuvo una inspiración en este demonio de Fecher, que si comparamos las fechas podría ser tranquilamente, porque está datado entre el año 33 y 36. Ahora, este pequeño Satán, claro, es mucho más feroz. La cara es fea, es la de un monstruo, es la de alguien que contiene el mal en sí. Incluso las alas que lo cubren y que le dan forma también a esta obra, bueno, se ven como, generan como más impresión. Sí, no cabe duda de que hay una inspiración. Pero no hace falta que yo se los diga de que este Lucifer, comparado contra el de nuestro amigo Gif, claramente es distinto. ¿Por qué? Porque el que se preparó para la Catedral de San Paul en Lieja está completamente humanizado. Y de hecho, este es un momento en el que hay otros tantos ejemplos, en el que pasa eso, se empieza a humanizar a Satán como a través de la desnudez. En general se les dejan solo las alas con plumas o símil plumas, como la idea del ángel caído. Se recupera más esto, la idea del ángel caído, que la idea del demonio, de Satán. Y ahora, ¿cómo fue recepcionada esta obra? Bueno, la verdad es que incluso, por ejemplo, el duque de Sajonia quedó encantado con la pieza y mandó pedir una réplica. Por otro lado, cuando fue a la Exposición Internacional de 1862, bueno, lo recontra criticaron, diciendo, este es lánguido, le falta puncha a este demonio, le falta músculo, no tiene forma, es como una baba. La verdad, fue muy, muy criticado. Ahora, ¿qué pasó con la recepción en el momento de emplazarlo, en concreto, hacia el final del púlpito donde estaba diseñado? Es cándalo. La misma administración de la catedral, cuando lo vio, dijo, este diablo es demasiado sublime, no tiene nada que ver con la idea cristiana y religiosa que queremos transmitir. Incluso la prensa local se hizo eco, y por ejemplo, les recupero algunas de las cosas que se dijeron. Lo que decían es, a ver, este diablo ahí está distrayendo a las muchachitas, las mujeres no se arrepientan, empiezan a gustar del demonio. Y la pregunta, claro, ¿cómo una iglesia de Dios iba a cobijar ahí a un demonio, a un ángel caído tan, tan hermoso? ¿Qué es lo que dijo el obispo? Saquen esa escultura ya de ahí. Hablaron con Guillaume, que era el que estaba a cargo de todo el proyecto, le dijeron, bueno, mira, hace la voz la estatua, porque este escándalo no puede seguir. Y entonces, Guillaume Guillaume, yo me voy riendo porque ustedes saben que esto no va a terminar acá, ¿no? Decía que Guillaume Guillaume presenta en el año 1848 esta estatua llamada El Genio del Mal. Y ustedes me van a decir, Aldi, ¿es igual? Bueno, a mí me pasó una ironía todo esto, vamos a decirlo. Pero igual vamos a recorrerla, porque sí, hay algunos cambios. La mirada más general, sí, claro, es un mármol, tiene prácticamente las mismas medidas, porque iba en el mismo lugar que estaba diseñado ya por Guillaume. Aunque le habían cambiado el nombre, no hay historiador francófono que no le diga el genio caído o el ángel caído, el genio del mal queda ahí medio olvidado. Pero sí pasan algunas cosas importantes. Por ejemplo, la mirada. Vemos que la dirección de la mirada de este genio del mal, bueno, se aleja del cuerpo. Las rodillas están mucho más juntas, casi encerradas, ¿no? De una manera protectora. Tenemos ya, ¿no? Un paño muy liviano, sino una cortina un poco más amplio, que cuelga detrás del hombro derecho, pasa por toda esa parte del cuerpo y se ondula, para tapar un poco los muslos y ocultar la cadera. Lo que queda un poquito al descubierto es el ombligo. En cuanto a la anatomía que queda expuesta, vemos que hay un cambio, ¿no? Por ejemplo, en los brazos, en los pectorales, en las pantorrillas. Bueno, se ve más masculino, se ve más musculoso, está más definido, no es tan andrógino. Además, tiene el brazo derecho levantado, como en un gesto de protección, como si estuviera tratando de cuidarse del castigo divino. Por otro lado, Guillaume dijo, bueno, vamos a meterle rosca con que esto es un demonio, y agregó algunos detalles también. A los pies del ángel, ¿qué tenemos? Una manzana, ¿no? Con marcas de mordiscos, es decir, la fruta prohibida. Hay un cetro que tiene rota la punta, ¿no? Y fíjense el remate, hay como una estrella. Estamos hablando de Lucifer, la estrella de la mañana, ¿no? El lucero de la tradición clásica. Por otro lado, miren lo que son las uñas, estrechas, alargadas, parecen garras. En la cabeza aparecen unos cuernos, que de alguna manera le están sirviendo para deshumanizar, un poco a la figura. Y esto es bastante interesante, igual, el tema de los cuernos, porque por un lado sí está asociado al demonio y a lo maligno, pero por otro lado tiene como otra identidad. Están pensando en el Moisés de Miguel Ángel. Los cuernos son fuentes de luz, fuentes de conexión con Dios también. Quedó ahí. Por lo demás, al estar ubicado en el mismo lugar, en la curva, en donde la barandilla del púlpito queda así como en una especie de espiral. Bueno, sigue ese espacio hueco con las alas, tipo de membranas, de murciélago. Y por otro lado le pone un poco quizás más de énfasis a la garra que sale de esa suerte pulgar, al olecrano en realidad, que se ve nudoso, fibroso, como que da la impresión de una anatomía humana y de murciélago, lo cual lo haría un poco más realista y generaría rechazo. Por otro lado, no me quiero olvidar, además del cetro tenemos esa corona, esa corona despojada. Y además, si hacemos un acercamiento a la cara, vemos que cae una lágrima del ojo izquierdo de este ángel caído. Y hay más, porque se ve que Guillaume no quería ningún tipo de problemas. Y además, ¿qué pone? Lo pone con grilletes, lo pone en cautiverio, tanto en el tobillo derecho como en la muñeca izquierda. Y ahora volvemos al romanticismo que se nos cuela por todos lados, porque ¿en quién estuvo inspirado este genio del mal? Bueno, por supuesto, en la obra del hermano. Eso no nos cabe ninguna duda. Pero por otro lado también, esto de que está encadenado, ¿de dónde viene? ¿Se acuerdan de alguna historia que hemos contado en este canal? Prometeo. En el siglo XIX, hay toda una corriente de reinterpretación de los mitos griegos y cristianos, en donde Prometeo, o toda la historia prometeica, aparece asociada muy fuertemente al ángel caído. Rápidamente, por si alguien se perdió la historia de Prometeo, que era un titán que engaña a Zeus y que es condenado a estar encadenado en las montañas del Cáucaso y que un águila le picotee el hígado todos los días. Y digo, en este orden, pensemos en Mary Shelley, pensemos en el nombre original de la historia de Frankenstein, ¿no? El moderno Prometeo. Fíjense cómo el romanticismo empieza a aparecer por todos los huecos. Y de hecho, se cree que también Guillaume se inspiró en esta obra, que se llama, bueno, El hueso de Prometeo, en realidad sería, que está en los museos reales de Bélgica, y que él había estudiado en detalle. Entonces, tenemos como este cóctel, ¿no? Lo que hace Guillaume es, saca a la serpiente esa que la verdad que estaba ahí de paseo y no tenía nada que hacer, lo encadena cual Prometeo y nos encontramos con las dos cosas, con el ángel caído, castigado, pero también con ese ángel, con ese Prometeo, que quiere y quizás pueda librarse de las cadenas en cuanto a idea del romanticismo. Y volvamos a centrarnos en Bélgica, dijimos, independencia belga, abundancia de estatuas, de monumentos al heroísmo, a los rebeldes. ¿Creen que el ángel del mal no pudo haber tenido algo de toda esa rebeldía heroica? Y ahora entonces, a mí no me cabe ninguna duda que de todas maneras, Guillaume y Joseph se llevarían muy bien como hermanos, porque si vemos las dos obras juntas, claramente, me parece a mí que se están referenciando, el modelo que vemos es el mismo, la inspiración es la misma. A ver, para los dos, el ángel caído se sienta sobre una roca, está protegido por esas alas plegadas, la parte superior del torso, los brazos y parte de las piernas están desnudos, el mismo peinado, el cabello con la raya al centro. Sí podemos decir en cuanto al rostro que el de Joseph tiene un rostro más dulce, más sereno, que nos estaría alejando de la personificación del mal, que lo único que nos invita a pensar en eso es la serpiente. En cambio, el genio del mal de Guillaume, por supuesto, es un poco menos cándido, ¿no? Quizás un poco menos bello, podríamos decirlo. El rostro tiene una cierta ira, resignación, de hecho, tiene la cara un poco arrugada, la lágrima es clarísima, porque es como una forma muy, muy sutil de hablar de su caída. Incluso algunos críticos dicen, ¿no? La cara del ángel del mal es saltanera, ese tipo no está sufriendo, no está arrepentido. En cambio, la del genio del mal, claro que sí, tiene una expresión de remordimiento y desesperación reforzada por esa lágrima. Yo no sé ustedes qué piensan, pero yo diría que si bien Guillaume quiso darle quiso superar, digamos, las controversias, las críticas que había recibido la obra de su hermano, no quiso en absoluto tocar la belleza, ¿no? Quiero decir, se agarró mucho más de símbolos que de la expresión anatómica en sí. Como fuere, ninguno de los dos hicieron declaraciones al respecto, así que esto es algo que podemos pensar nosotros. Ahora, antes de cerrar esta entrada, los invito a pensar algo muy importante, que para mí es clave y es el cambio de nombre de las obras. ¿Por qué? Porque Guillaume lo llama el genio del mal, le genie du mal, que sería algo así en inglés como evil genius, evil spirit, espíritu maligno, sería para nosotros. Bueno, es interesante ir tratando de rastrear esto y ya van a ver por qué. Tanto la palabra en francés como la palabra en inglés parecen tener las mismas raíces. Y esto implica una serie de disparadores para pensar el romanticismo. Miren, hasta dónde vamos a llegar, ¿eh? De un ejemplo así vamos a llegar hasta una idea macro. Cuando uno lo piensa de base, incluso en español, decimos, bueno, genio, alguien que, a ver, una persona que es un destaque, que está más allá, porque tiene una capacidad de aprendizaje, una capacidad de generación de cosas que no requieren necesariamente de la asistencia de una explicación de otro. Cuando uno habla de un genio, así en términos generales, tiene la sensación de que está hablando de un espíritu creativo, de alguien original que puede manejar muchos temas a la vez. Pero, ¿de dónde heriva todo esto? Bueno, tenemos que pensar en la palabra árabe, jin. Que no tengo idea cómo se pronuncia, ¿no? Ustedes me entienden. ¿Y qué es un jin en árabe? ¿Qué significa todo esto para la cultura árabe y luego para la musulmana? Los jin son espíritus, genios que están en los primeros tiempos de la mitología, son sobrenaturales y tanto como los humanos fueron creados con fitra. ¿Qué es la fitra? O la fitra es el estado original, en realidad, de pureza con la que nacen todos los seres. Por lo tanto, los jin, los genios, son tanto buenos como malos. ¿Qué significa esto? Que para el folclore habitual de donde nace esta palabra, los genios pueden ser buenos o son y nacen como buenos y depende de si aceptan la guía o no de Dios, podrían ser malos, pero no necesariamente son malignos. Y entonces, ok, querida, ¿pero qué tiene que ver esto con el romanticismo? Bueno, para cerrar, vamos a hablar de Kant. ¿Qué? Sí. A ver, el romanticismo leyó mucho y retomó mucho la filosofía kantiana, también Schopenhauer, ¿no? Retomó la filosofía kantiana, en donde esta idea del genio tiene que ver con, por un lado, lo que dije al inicio, no necesito que nadie me explique nada, no necesito atenerme a las reglas, sino con cierto libre albedrío de interpretación, de creación y de originalidad. Entonces, el demonio tomó sus propias decisiones, fue un ángel caído, a partir de ejercer su libertad de seguir o no la guía de Dios. Y ahora, mientras se me va el sol, voy a echar mano de explicaciones que tienen que ver con el romanticismo. Sumergirse en el fondo de uno mismo puede ser una manera de encontrar a Dios, pero puede ser surgir también al diablo de sus abismos, y ahí la fascinación ejercida sobre los románticos por el mito de Fausto y toda una literatura diabólica que no es fácil de distinguir de la literatura fantástica. Y entonces, durante el siglo XIX y de la mano de la filosofía romántica, empieza a aparecer el diablo como alguien bello, atractivo. Incluso hay un ensayo muy interesante que yo recuperé para presentarles este tema de un historiador del arte belga, que se dedicó un poco a ver qué circulación de literatura había en ese momento en el que se crean estas dos estatuas, estas dos esculturas, y bueno, yo creo que tiene mucho sentido lo que él presenta de la relación de la belleza de este ángel del mal, de este ángel caído y del genio del mal, con un poema de Vigny que se llamaba Eloá o la hermana de los ángeles. si no lo leyeron se los recomiendo muchísimo, lo pueden bajar de internet es más que público hoy por hoy porque es del año 1824 y esta historia recupera fuertemente la idea de la posibilidad de redención para Lucifer, quien es Eloá, es un ángel femenino que encarna como toda la pureza de la espiritualidad y la belleza, ¿qué pasa? en el cielo escucha la historia de Lucifer y se conmueve no puede entender que Luzbel siendo tan hermoso tan bello tan inteligente haya tenido ese destino y comienza a elaborar la idea de la redención y ¿qué hace Eloá? lo va a conocer pero no les voy a contar más porque por ahí lo quieren leer ustedes y enterarse qué es lo que sucede como fuere el romanticismo todo el tiempo estaba coqueteando con esta idea de la redención de Satán de recuperar a ese bello Luzbel que había caído para ir ya cerrando esta historia ¿qué pasó con la obra de la original la de Joseph? bueno fue rematada por 3000 florines la compró un rey de los Países Bajos luego de eso terminó y hoy por hoy está en el Museo Real de Bellas Artes de Bélgica y si bien tuvo todas estas críticas más santurronas que otra cosa diría yo la verdad es que catapultó a Joseph como el gran escultor de su tiempo en Bélgica finalmente les quería contar que en el año 1986 una artista belga usó fotografías de este ángel del mal para una instalación propia vamos a mirarla la obra se llamó Jimens es decir el camino al paraíso y es muy interesante porque ustedes verán es una fotografía enmarcada de la escultura que cuelga sobre una mesa de pedestal que está cubierta con un paño negro hay una caja transparente sobre la mesa que tiene tres libros atención un estudio sobre el tema de satanás un tratado científico y un memorial de los judíos belgas asesinados en Auschwitz en el estante inferior de la mesa hay unos grilletes ¿qué es lo que quiso recuperar acá Javier? ¿por qué hay un libro ahí que tiene que ver con una carmelita? es de Santa Teresa de Ávila y él dice que se inspiró en la siguiente frase todos los libros dicen sobre la agonía y las diversas torturas que los demonios someten a los condenados todo esto no es nada comparado con la realidad hay entre uno y otro la misma diferencia que entre un retrato inanimado y una persona viva y arder en este mundo no es nada en comparación con el fuego en el que ardemos en el otro de alguna manera esta obra llamada camino al paraíso trata de exponer claramente a través de esta imagen del genio del mal que es lo que pasa cuando camina entre nosotros y ese camino se puede tomar como la contracara de los caminos a las cámaras de gas en Auschwitz como dice Charlier la obra esta del genio del mal nos habla de una mirada romántica seductora pero también del mal y del pecado del olvido hasta aquí entonces el recorrido del día de la fecha espero que les haya gustado interesado la historia creo que las obras son magníficas las dos como decía yo al inicio nos sirve para recuperar bueno este cóctel casi perfecto diría yo entre en romanticismo y neoclasicismo esta delicadeza neoclásica y por otro lado también tomarlo como excusa para poder tratar de entender un poco más la mentalidad romántica y cuáles eran los temas que sobrevolaban a ese siglo XIX por supuesto si les gustó me regalan un like siempre se agradece compartir les dejo mis contactos para que sigamos charlando y compartiendo informaciones y juegos y cosas por allí nos vemos la próxima semana adiós chau ¡Gracias!